No puedo dejarte amarte Porque eres tan dulce, tan hermosa Te quiero mucho, mucho Quiero que seas mi amor Y te necesito muchísimo Quiero que seas mi amor Quiero que seas mi amor Stop being born again I'm here on work again Oh boy, I'll go again Do me, bring me Throw me on fire again I'm here on work again Oh boy, I'll go again You can never stop being born again I'm here on work again Oh boy, I'll go again Do me, bring me Throw me on fire again I'm here on work again Oh boy, I'll go again Muchísimo